Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguita así el gatito! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos picaos! ¡No se esperan de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súperturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los Gatitos Superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede! ¡Nadie nos puede! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Y estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes Gatito! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir Gatitos! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Menúos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vamos! 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 ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No pueden con eso! ¡No pueden con eso! ¡No pueden con eso! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súperpulpo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido a cien gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menúos pinados! ¡No se enteran de nada! ¡Jodemos con todo! ¡Súperpulpo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Pas! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superhéroes! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Modemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Guau! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el mío gatito! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Ah! ¡Súper turbo! ¡Ven a mirar! ¡No puede ir conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No puede ir conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No puedo ir conmigo! ¡Uy! ¡Soy el mejor! ¡Ah! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se hace mas cien gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Ah! 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 ¡Explicaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súpergrupo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como monjas! ¡Así da gusto! ¡Soy el río gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya palito! ¡Ese es el viento! ¡Puedo matarnos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bienpa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós!